Todos los músicos de Puerto Nuevo hicieron una reunión Para conseguir un baile, para tocar, cobrar y beber ron Todos alegres y contentos, llegaron a un gran acuerdo El primero que consiga un baile, cobrará doble dinero Y enseguida Juan Simón, consiguió un baile en cantera Y a la hora de cobrar, a Simón me lo dejaron fuera Y Simón gritaba, Simón gritaba, y decía sí Oye que me dejaron fuera, deja que yo lo coja Me dejaron fuera Me dejaron fuera Me volví loco buscando guiso y me dejan fuera Me dejaron fuera A noche no dormí ni un poquito por ese baile de la cantera Me dejaron fuera Se lo tiré, se lo tiré a mi abuela Me dejaron fuera Me dejaron fuera Me dejaron fuera Me dejaron fuera Te lo tiré, se lo tiré a mi abuela Me dejaron fuera